Es un logro que pone al Paraguay como un país serio ante la comunidad internacional en atención a las altas exigencias a las que debe adaptarse la producción local. Así calificó el presidente de la ARP, Luis Villasanti, la habilitación sanitaria que consiguió el Paraguay ante los Estados Unidos para la exportación de carne. Aparte de ser un orgullo que el Paraguay tenga hoy día el conocimiento de ser un país serio, es una vez más gracias a la carne que es el producto estrella de nuestro país. Estamos trabajando muy bien en conjunto, tenemos una asociación pública-privada, si se quiere llamársele así, con el gobierno, con el CENAGSA, con la Cámara de la Carne. Faltarían algunos pequeños detalles para que sean habilitadas las plantas frigoríficas, pero como son plantas frigoríficas de primer mundo, creo que no van a tener ningún impedimento para ser inmediatamente habilitados. Agregó que la apertura de los Estados Unidos se traducirá en nuevos mercados y que tampoco se descuidará el mercado interno. Por el contrario, de acuerdo al volumen de exportación, hasta podría significar la reducción de precios en algunos cortes. Hoy tenemos alrededor de 70 mercados abiertos y creo que en poco tiempo alcanzaremos los 100 y después ya tenemos que apuntar también a Japón. El precio de la carne acá en Paraguay no va a subir, eso sí les puedo decir muy convencido, porque es una pregunta que me están haciendo permanentemente. No va a subir porque Estados Unidos, como la situación nuestra es un país libre de aftosa, con vacunación, no se exporta carne con hueso. Y los cortes que van no tienen hueso. O sea que la carne, yo te diría al contrario, yo pienso que la carne incluso podría bajar porque va a haber muchísimo volumen de exportación. Al haber muchísimo volumen de exportación también va a haber muchísimo volumen de carne diferenciada que queda del país. O sea que cuando mayor exportación tenemos, el pueblo paraguayo todo se beneficia, no solamente las industrias frigoríficas o los ganaderos, ¿verdad? Yo creo que el pueblo paraguayo debe estar feliz que el gobierno nacional con la Asociación Rural del Paraguay y la Cama Paraguaya de la Carne apunten cada día a abrir más y más mercados. Eso beneficia enormemente al país por el mayor ingreso de divisas que tenemos. Por su parte, el viceministro de Ganadería, Marcos Medina, manifestó que en el proceso de fortalecimiento de la ganadería apuntan a lograr una producción de 600.000 toneladas exportables y así convertir al país en el quinto exportador mundial de carne bovina. Para eso, existen tareas que deben ser escutadas para lograr la eficiencia productiva. Nosotros hemos crecido en nuestro ato ganadero, pero hemos crecido en cantidad de cabezas y muchas veces se hace una correlación ato ganadero con volumen de exportación. En realidad, si nosotros somos eficientes, podemos producir más con la misma cantidad. Hoy estamos produciendo, lo que mencionaba la tasa de procreo, solamente 47 toneladas por cada 100 hembras en edad reproductiva. Es decir, nosotros con las mismas 100 hembras, si somos más eficientes, podríamos producir el doble, podemos producir 80. Es decir, el ato ganadero es importante el aumento, pero lo que realmente importa es el aumento de eficiencia. Y en el caso del gobierno nacional, tenemos una instrucción directa del señor presidente de la República, del señor ministro de Agricultura, de Granadería, el ingeniero Baruja, de trabajar con los pequeños y medianos productores. Más de 95.000 pequeños tenedores que tienen menos de 20 cabezas y que han incorporado muy poca tecnología a sus esquemas productivos y ese es nuestro gran desafío, seguir avanzando, seguir llegando. Estábamos trabajando muy de cerca con el Senanza, con IPTA, con la Asociación Rural, con la Cámara Paraguaya de la Carne, todo como para que podamos llegar con tecnología a todos los segmentos del sector productivo, de tal forma que nuestra eficiencia se mantenga. De hecho, eso ya está sucediendo. Con la misma cantidad, con un ato que se mantiene estable en los últimos dos periodos, estamos exportando más y la cantidad de vientres también se mantiene estable. Se espera que en los próximos meses, las plantas frigoríficas reciban la visita de los fiscalizadores, quienes emitirán su dictamen final antes del envío del primer cargamento a los Estados Unidos, que sería en los próximos seis meses.